Ahora hablamos de lo que decía ayer Susana Trimarco, la referente de la organización, la fundación María de los Ángeles, que justamente lleva el nombre de su hija Marita Verón. Esta fundación se encarga de recorrer el país para tratar de colaborar en la lucha contra la trata de personas. Marita estuvo en la provincia de Santa Fe, anteayer firmó un convenio con el gobernador Bonfatti, ayer estuvo en el consejo municipal capacitando a las mujeres justamente para colaborar en la lucha de la trata. Y dijo cosas muy importantes, como por ejemplo que Santa Fe y Rosario son centros de captación de mujeres para la trata. Acá todos nos tenemos que sacar la careta y hablar la verdad, porque este delito, este terrible delito como es la trata de personas, no es solamente que está acá en Santa Fe o en Tucumán o en Córdoba, está por todas partes del mundo. Yo mayormente no trabajo con la policía, porque lamentablemente la policía está contaminada por todos lados. No digo que todos los policías son corruptos y que todos los jueces son corruptos, porque eso no puedo decir. Pero todos sabemos quiénes son y estamos viendo quiénes son. Por otra parte señaló que logró el compromiso del Papa Francisco para ayudarle en la búsqueda de su hija Marita, desaparecida hace 12 años. Él está trabajando para presentar un proyecto a nivel mundo, que el delito de trata de personas en todos los países del mundo exista, como los tratados internacionales que tenemos, y que dentro de ese proyecto haya un punto de castigo al cliente. Eso es lo que quiere Francisco, porque mientras sigan existiendo los clientes consumidores de eso, van a seguir existiendo las redes de trata de personas. Bueno, contundente, Susana Trimarco, fiel a su estilo, nunca tuvo otra postura, y denunció que aquí efectivamente abrir los ojos y trabajar con la justicia y con las fuerzas policiales. También Susana le pidió al Senado de la provincia de Santa Fe que acelere el tratamiento de la ley que prohíbe los prostíbulos. Dijo, esa ley ayudaría muchísimo a evitar la trata. Recordamos que hay debates que todavía siguen en la Cámara Alta de la provincia. Y el otro día, te acordás, Leo, en Melincué, que hubo un allanamiento a varios prostíbulos, pudieron ser detectadas varias mujeres que estaban obligadas a ejercer la prostitución, entre ellas una menor de edad, y de este procedimiento participó la fundación que dirige Susana Trimarco a nivel nacional, la organización María de los Ángeles, porque están especialmente capacitadas estas mujeres para contener a las personas que están obligadas a ejercer la prostitución.